Ya pon tu mente en blanco porque estás el rock and biker Y a la velocidad de un suspiro Bueno pues vamos con aquí las pequeñas que van creciendo en el rock mexicano ¿A ti te gusta el rock mexicano? ¿Qué grupo te gusta a ti mi hija? ¿Hasel? ¿Timbiriche? ¡No! ¡Timbiriche no! Sería muy cabrón que fuéramos a ver un grupo de esos ¿Cómo va la cultura del rock? ¿Ya trayendo su hija, su nieta? Es mi amiguita, es su hija de mi amiga Ah bueno, platícanos primero, ¿cómo se vive el rock mexicano? A mí me gusta mucho el rock en todo tipo de rock Vamos a Carousel, al FBI, al Morrison Y ahorita de regreso robamos una tocada de cumpleaños De todos los amigos rock and bordeaux Bien Y cada año venimos a Palacios a apoyar al rock de bordeaux Por nuestro rock mexicano Con Cristina Sí, también por ellos Hoy ya incluyen las divas y nosotros juntamos La diva Bien, uno de los grandes fans, grupos de fans aquí de Ciudad Neza Este, pues amiga, háblame de la cultura rock Que hoy ya vienes con tu nena Con mi nena, a mí le gusta el rock Y por eso sí que es chido Que toda la banda nos apoyamos Y estemos aquí, ¿no? Corriendo y echando de madre Bien, pues ya pandilla, gracias Gracias, mija, adiós Se van a regalar unos con los llaveros Con nuestra presentación de guitarra ¿Quién? ¿Esto ya me lo chingo yo? Ya sí Ya sí Estamos ahorita, nos bajamos a caminarle también A darle con toda la banda, ¿no? No, no pasa nada Es siempre apoyar de cualquier forma al rock mexicano Que se lo merece De verdad que hay gran nivel del rock mexicano, carnal Sí, señor, así que sí Estamos viendo que nos apoyan toda la banda Que es de esa Vamos, adelante la rock revolution Me decías que ya no se grabó eso Que estas guitarras se van a regalar, rifar ¿Cómo va a ser la rifa? Esa es el boleto, eso es la que nos paren Bien, bien ¿Cómo va cambiando la cultura del rock mexicano en Ciudad Mesa? ¿Hay apoyo ya, verdad? Sí, así es Sí, hay apoyo Sí Ahora sí que él va a tomar una camiseta para Ya, ya, desde hace dos años consecutivas Y vamos siguiendo a Apoyando la ropa A parte de guitarras vales Ah, guitarras vales ¿Quién no conoce a guitarras vales? Ayer la vi sentada entre las flores Alucinando recuerdos de vil amor Historias pasadas que no volvieron Recuerdos ingratos que se mantuvieron Y ahora no sabe ni qué hacer En el umbral de su infierno Churururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur de miel con collares de oro, pasaste de cera, tristes a apos, de hortes y azul a simple guana. Aquí la vi recogiendo zozobras, corazones estrellados en la nada, un reboso arrastrando un poco de solvente, inhalando amor. Inhalando la tristeza y convirtiéndola en alucin, inhalando el amor y convirtiéndolo en compasión. ¡Gracias! 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 Pues estamos con esta pandilla, ¿qué onda? ¿De dónde vienen, carnal? Amigas. ¡De los rockers! ¡Un rocker! ¡Un rocker! Bien, carnal. Es una asociación, es una pandilla. ¿Qué hacemos, carnal? Somos un grupo. ¡Gracias! 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 ¡Familia rock and rollera, carnal! ¡Gracias! 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 Unos vencidos con otra leyenda+. Saludos de Kayce. Una vez más. Un abrazo. Hoy estamos aquí con Rock Revolución. Vamos a disfrutar la camioneta de aquí a la Villa. Y ahí que pasó la super. Así que bandas, saludos. Bien, pandilla, bueno... ¿Cómo ha crecido el rock mexicano, carnal? No, pues ya ha crecido demasiado, ya últimamente ya las bandas que hicieron el proyecto y el rock and roll es diferente. El nivel del rock mexicano está muy alto ya, ¿eh? No, claro, y por todos lados, ¿eh? Y es una escena donde todos saben que el rock nacional existe y que es calidad para toda la banda. ¡Suscríbete al canal! 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 Nos tachan de malandrines, de una bola de acá, pero la verdad es que no lo somos. Pues no, todos toman esa función de nosotros, pero realmente nos conocemos. Sí, de ir a bailar solamente, ¿verdad? Exactamente. Y con los grupos que queremos, no los que nos imponen, ¿verdad? Sí, claro que no. Además, el rock mexicano tiene cultura, tiene imagen, tiene todo. Claro. Gracias. Gracias. El proyecto es unir barrios, unir bandas, cero violencia, ese es nuestro logo, uniendo barrios y la banda roja del sur aquí presente. ¿Aquí en esa? No, somos en el sur. ¿Qué parte del sur? De Magdalena de Colteras, de Obregón. Bueno, pues gracias, ese es el movimiento del rock mexicano, ya estamos creciendo, gracias. Seguimos aquí con las leyendas de asfalto, carnal, pues platícanos cómo va la Pérez. La nueva cultura del rock mexicano, ¿verdad? Para cobrar mejor, vivir mejor, estar mejor. Esto es neto. Y quiero mandarle un saludo para toda la banda del Gabacho, que eso también es para ustedes. Esta envenenación va por ustedes. Están allá rifándosela y poniendo el nombre del alto de México.